Música ¿Cómo le dirá? Regárate. A ver, es que la puedo. A ver, es que la puedo. Si no olvides la raíz, la mierda aquí no brilla, se maquilla por ahí. Bajando las miradas para todo el que habla, hasta el mejor blindaje puede que entre la pala. Falta de comida, tuve que afuera salir, listos para la guerra, aquí no aterramos. Cansado pero no me rindo, sigo en la jugada, soñando en ser un igno para toda la raza. Dejo semillas pa' que mañana den fruto, no oculto mil raíces pa' que el árbol me desombra. Soy algo bruto con los momentos felices, los vuelvo luto y crudo escupo por la sopa. Solo hay un plan y no es fallar, sopla el huracán, puro cuantitán, calidad no sobra. Un camicas cuando tomo el mic, muestro habilidad con creatividad. Obras valiosas rondando las tinieblas de esta tierra como infierno. Soy Adán entre los dioses de este rato. Por sincero ya no hay miedo, pura mierda que me aparta de los cerdos. Cerraron muchas puertas pero el rap la sigue abriendo. Quienes vienen quieren lo que yo tengo y aunque es poco lo que cargo ni el centavo es tanto peso. Suelen beber semen por mamagüevo, aquí lo nuestro es propio, es obvio que somos su ejemplo. Tengo la capacidad de hacer mis sueños realidad, una creatividad sin cantidad de calidad. Esa es mi cualidad, veo verdad y claridad en la oscuridad, en la oscuridad. Ya me mantuve mucho tiempo, nada fue perdido, adquirí conocimiento. Fue donde conseguí mi quinto elemento, hombre siento que esto es el comienzo. Iba subiendo, se ve tenso como el humo del incienso. ¿Quiénes, quiénes, quiénes, quiénes son esos? Me dieron la mano y ahora quieren jugarme chueco. Quieren, quieren, quieren lo que yo tengo. Se venden por un peso, mi alma no tiene precio. ¿Quiénes, quiénes, quiénes, quiénes son esos? Me dieron la mano y ahora quieren jugarme chueco. Quieren, quieren, quieren lo que yo tengo. Se venden, se venden por un peso, mi alma no tiene precio. Se venden, se venden. No es fallar, soy un huracán, puro candidato, calidad no sobra. Un kamikaze cuando tomo el mic, nuestra habilidad, con creatividad, obras valiosas. Se venden. Tengo la capacidad de hacer mis sueños realidad, una creatividad sin cantidad de calidad. Esa es mi cualidad, veo verdad y claridad en la oscuridad, en la oscuridad. Rondando en las tinieblas, nuestra tierra como invierno. Soy Adán entre los dioses de este rato. Por sincero, ya no hay miedo, pura mierda que me aparta de los dedos. Cerraron muchas puertas, pero el rap la sigue abriendo. Quienes vienen, quieren, lo que yo tengo. Y aunque es poco lo que cargo, en él se está puestando en la oscuridad. ¿Quiénes, quiénes, quiénes, quiénes son esos? Me dieron la mano y ahora quieren jugarme chueco. Sembrando las semillas y no olvidar la raíz, la mierda aquí no brilla, se maquilla por ahí. Bajando las miradas y callando al que hablas, tal mejor blindaje puede que entre en la pala. No falta de comida, sube ya fuera a salir, esto es para la guerra, aquí no te ramos. Cansado pero no me rindo, sigo en la juzgada, soñando pero pito para toda la raza. Sembrando las semillas y no olvidar la raíz, la mierda aquí no brilla, se maquilla por ahí. Bajando las miradas y callando al que hablas, tal mejor blindaje puede que entre en la pala. Sembrando las semillas y no olvidar la raíz, la mierda aquí no brilla, se maquilla por ahí. Bajando las miradas y callando al que hablas, tal mejor blindaje puede que entre en la pala. No falta de comida, sube ya fuera a salir, listos para la guerra, aquí no aterra a morir. Cansado pero no me rindo, sigo en la juzgada, soñando en ser un himno para toda la raza. Sembrando las semillas y no olvidar la raíz. La mierda aquí no brilla, se maquilla por ahí. Bajando las miradas y callando al que hablas, tal mejor blindaje puede que entre en la pala. No falta de comida, sube ya fuera a salir, listos para la guerra, aquí no aterra a morir. Cansado pero no me rindo, sigo en la juzgada, soñando en ser un himno para toda la raza.